Buenas tardes, hermanos. Que el Señor nos continúe bendiciendo a todos. Gracias. Cuando era joven, de nuevo a la iglesia. Para los adultos eran, de nuevo los lunes, hay que volver a trabajar. No, para nosotros eran, ya llegó el domingo, pero si fuimos ya hace como un día atrás. ¿Alguna vez ustedes se han sentido en una relación en la que se sientan incompletos? Y cuando digo relación, no tiene que ser amorosa ni nada de eso. Puede ser amistades, puede ser relaciones de trabajo, relaciones como estudiantes. En la que ustedes están poniendo todo el esfuerzo. Y su empeño, pero la otra persona no está dando lo suficiente o a veces nada. Ya sea amistad de, como dije, de trabajo, su esposo, su esposa. Ustedes están tratando de ser amables, de escuchar, de ayudar. Ustedes mandan mensajes de texto, mandan email. Tratan de dar atención, pero sientes que la otra persona no está dando lo mismo por ti. Una vez se han sentido así, ¿verdad? Han tenido algún tipo de amistad, ¿verdad? Si somos honestos. No lo decimos mucho en la iglesia, pero tú tal vez te has sentido así con Dios. Tal vez te sientes o te has sentido. Que la relación con Dios solo ha sido de un solo lado. En donde tú oras, tú vas a la iglesia, lees la Biblia, y tratas de mantener todo lo que la Biblia dice. Pero tu vida sigue siendo rota. Oraste, vas a la iglesia, y como quiera te enfermas. Oraste, visitaste a la iglesia, cantaste los cánticos. Y tu padre se muere. Oraste. Y suplicaste, y como quiera perdiste tu trabajo. Y tal vez tú piensas que tú estás haciendo todo lo que tú crees que es necesario para ser salvo con Cristo. Pero sientes de que Dios no está dando lo que tú pensaste que él haría por ti. De que la vida que se supone que tú estés, ahora en estos momentos, no es la que tienes. Esta misma mentalidad era la gente, lo que pensaba la gente en Jerusalén. Llevamos muchos años en la que se sentían de que su relación era incompleta. Y se hacía mucho la pregunta. ¿Para qué molestarnos? ¿De qué vale la pena? ¿Para qué cantamos cánticos? ¿Para qué venimos a la iglesia? ¿Para qué seguimos orando? ¿Para qué nos molestamos? Antes se llevaron la clase de que ellos fueron llevados en cautiverio. ¿Por quién? ¿Por quiénes? Por los de Babilonia. Pero luego volvieron y reconstruyeron. Siguieron haciendo locastos. Reconstruyeron el templo. Trataron de seguir la ley. Y siguieron todas las cosas religiosas que ellos entendían. ¿Qué tenían que hacer? Ellos esperaron y esperaron y esperaron. Ellos sabían de que Dios prometió cosas inmensas. De mandar al Mesías. De alborotar a las naciones. Ellos esperaron alrededor. De 100 años. Desde el tiempo del cautiverio. Hasta las promesas escritas en el libro de Malaquías. Ellos habían esperado alrededor de 100 años. Y se seguían preguntando esa gran pregunta. ¿Para qué molestarnos? ¿Para qué seguimos la ley? ¿Para qué seguimos los estatutos? ¿Para qué seguimos cantando? Ser religioso. Sacrificar animales. Si Dios no nos está mandando las bendiciones. Que él prometió darnos. Ellos se sentían que estaban en una relación incompleta. Una relación en que ellos son los únicos que están trabajando. Y que Dios no está. Mandando para atrás. ¿Para qué seguimos? Ellos pensaban que la nación. Hacía todo lo posible para agradar a Dios. Pero que Dios no mandaba la ayuda prometida. Y tal vez. Si somos honestos. Hemos preguntado lo mismo con Dios. La respuesta que dio Dios. Fue algo que ellos no esperaban. Y para eso vamos al libro de Malaquías. Capítulo 1. Del 1 al 2 dice. Estoy leyendo la versión Nueva Biblia de las Américas. Oráculo de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Yo los he odiado. Amado. Amado. Dice el Señor. Pero ustedes dicen. ¿En qué nos has amado? Pueden ver las respuestas de ellos, ¿verdad? ¿En qué nos has amado? No es como decir. Oh, Dios. ¿Cuánto nos has amado? Esta versión. ¿En qué nos has amado? Es una forma de adoración. De reverencia. Es una forma cínica. Casi retando a Dios. Que tú nos has amado. Amado. Tú dices que nos has amado. Entonces. Pruébalo. La respuesta que ellos le están dando a Dios. Y él le responde. No era Saúl. Hermano de Jacob. Declaró el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob. Y aborrecí a Esaú. E hice de sus montes desolación. Y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom. Dice. Hemos sido destruidos. Pero volveremos a edificarnos las ruinas. El Señor de los ejércitos. Dice así. Ellos edificarán. Pero yo. Destruiré. Y los llamarán territorio impío. Pueblo contra quien el Señor está indignado. Para siempre. Sus ojos lo verán. Y verán. Ustedes irán. Sea engrandecido el Señor. Más allá de las fronteras. De Israel. Dios les está hablando. Miren las otras naciones. Miren Edom. Eran descendientes de Saúl. Yo los escogí. A ustedes. Ustedes pecaron. Y ellos pecaron. Pero cuando ustedes pecaron. Yo. Los perdoné. Cuando ellos pecaron. Yo los saqué de mi pueblo. Los corté para siempre. Y los estoy ayudando. A reconstruir. Demostrando como Dios perdonó al pueblo. Una. Y otra. Y otra. Y otra vez. Porque por medio de ese pueblo. Y eso se trajo la vez pasada. Por medio de ese pueblo. Por su descendencia. ¿Quién iba a venir? El Mesías. Varias de esas generaciones. No podían ver. El amplio panorama. Usualmente. Cuando estamos en medio de un problema. Nosotros vemos la imagen. Por un cuadrito pequeño. Y nos enfocamos. En ese cuadrito pequeño. Nuestro problema. Pero no vemos la gran imagen. De lo que Dios está haciendo por nosotros. Lo único que ellos podían ver. Era el dolor. Y el sufrimiento que estaban pasando. Es fácil cuando estamos en las buenas. Decir. Oh sí señor. Cuánto nos has amado. Pero cuando estamos en las malas. Cuando caminamos en el valle de las sombras. El hijo honra a su padre. Y el siervo a su señor. Pues si yo. Soy padre. ¿Dónde está mi honor? Y si yo soy señor. ¿Dónde está mi temor? Dice el señor. De los ejércitos. A ustedes sacerdotes. Que me desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen. ¿En qué? Hemos despreciado tu nombre. Dios le devuelve la pregunta. Ustedes dicen. Que han sido religiosos. Que han estado manteniendo. Los estatutos. Y sacrificios. Ustedes dicen. Que son los que están. Tratando y tratando. Y Dios solamente. Los está preguntando. Y pasándole. Por dolencia. Ustedes están haciendo. Lo que ustedes están haciendo. Es despreciar. Mi nombre. Ellos se jactan. Y dicen. Todo lo que han hecho. Por Dios. Ustedes piensan. De que están. En una relación. A medias. Incompleta. En la que. Ustedes están dando. Todo. Y que yo. Les estoy dando. Nada. Dios dice. Si estamos. En una relación. Incompleta. Pero no es de mi parte. A su parte. Es de su parte. A mi parte. Ustedes piensan. Que están dando. Todo por mí. No. En que. Ustedes ofrecen. Inmundo. Sobre mi altar. Y ustedes. Preguntan. En que. Hemos deshonrado. En que. Dicen. La mesa del señor. Es despreciable. Y cuando. Presentan. Un animal ciego. Para el sacrificio. No es eso malo. Y cuando. Presentan. El cojo. Y el enfermo. No es eso malo. Porque no se lo ofrecen. A sus gobernadores. Se agradar. Se agradarían. De ti. O te recibirán. Con benignidad. Dice el señor. De los ejércitos. Ustedes. Ni siquiera. Aman a sus gobernantes. Pero le temen. Yo le estoy diciendo. ¿Por qué no se lo lleven. A sus gobernantes. Pero me los traen a mí. Y simplemente. Porque se llevan. La misma pregunta. A la cabeza. ¿Para qué nos molestamos? ¿De qué vale la pena? Si Dios nos está viendo. Desde el cielo. Y no nos está ayudando. Por más que yo hago. Dios no me está dando. Lo que yo necesito. Cuando nos da esta actitud. Nos ponemos apáticos. Todo el mundo sabe. Lo que es apático. Falta de emoción. De motivación. Entusiasmo. ¿Para qué dar mi tiempo completo? ¿Para qué dar mis mejores frutos? ¿Quién se dijo eso en el corazón? ¿Para qué dar mis mejores frutos? Vayamos al pasado. Al principio. Caín. ¿Para qué dar mis mejores frutos? Yo no sé por qué se molestó conmigo. Hice el sacrificio. ¿Por qué? ¿Para qué sacrificarle cosas caras cuando no veo beneficios rápidos? El pueblo de Israel cuando daba a los animales que no le podían sacar dinero. Que no le podían sacar buena comida. Yo voy a sacrificarle a Dios. Dame a aquel que le falta una pata. Si nos ponemos a pensar en esta misma manera, en el día de hoy, en nuestras propias vidas. Si diéramos lo que nosotros estamos dando a Dios, a otras personas, ¿cómo creen que esas personas se sentirían? Si nos presentamos al jefe, y venimos solamente una vez a la semana, por una o dos horas, y lo que estamos es despistados, o pensando, ¿cuándo es que nos vamos a ir de aquí? ¿Qué piensan que el jefe va a decir? ¡Tremendo! Él es el empleado del mes. Me encanta cómo trabajas. Así diría el jefe, ¿verdad? Broma al lado. Así se siente hoy al día. Porque por más que tú trabajas, a quien levantan es al vago. Así va a decir tu jefe. Tremendo. Eres de los mejores. Es un ejemplo. Si venimos una vez a la semana, por una o dos horas, y lo que estamos es despistados, o pensando si dejé la estufa prendida antes de irme. Me encantan las personas que piensan eso. Yo habré dejado la estufa prendida antes de irme. Pero deberían de pensar, ¿yo alguna vez he cocinado? Versículo 9 dice, Ahora pues, ¿no pedirán ustedes el favor de Dios para que se apiade de nosotros? ¿Con tal ofrenda de su parte lo recibirá él con benignidad? Dice el Señor de los ejércitos. O si hubiera entre ustedes quien cerrara las puertas para que no encendiera mi altar en vano. No me complazco en ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Ni de su mano aceptaré ofrenda. El problema que pensamos es que por lo menos dar algo es mejor que dar nada. Dar una tonterita es mejor que dar nada. Si fuéramos a la iglesia de manera que que vamos a Dios o si fuéramos a la iglesia de manera que vamos al jefe le estuviéramos hablando al jefe bueno, por lo menos vine. Agradece que por lo menos vine a trabajar. Trabajé una hora pero por lo menos vine. Yo he tenido personas que trabajan así conmigo. El broma al lado el problema el problema con COVID es que como hacía personal aceptáramos cualquier persona que viniera a trabajar. Sea que quiera trabajar o no necesitábamos un puesto un cuerpo que cubriera esa hora. ¿Cuántas ganas quería que lo votaran? Si viniéramos a Dios de esa misma manera. Dios por lo menos lloré. Vine a la iglesia leí el pan diario en la semana no sé cuál semana pero lo leí. creo que le vi el bumper sticker a alguien del carro que decía Dios te quiere hice mi ejemplo hice mi sacrificio leíste la biblia si yo la leí vi el bumper sticker en la parte de atrás si vinimos de la misma manera que vamos a otras personas usted pensaría que esas personas estarían contentas me da gracia porque muchas de mis amistades me ven como que ay de nuevo tú estás dando clase de nuevo estás haciendo predica ah de nuevo van a estar las reuniones el miércoles tú no tienes tiempo para nada tú siempre estás en la iglesia y yo me pongo a pensar yo realmente no tengo tiempo suficiente para la iglesia pero si lo ven de esa manera amén pensamos que por lo menos dar algo es mejor que dar nada Dios nos está pidiendo que demos todo por él tu tiempo tu amor tu dinero tu ejemplo aquí es 1113 dice porque desde la salida del sol hasta su puesta mi nombre será grande entre las naciones y todo lugar se ofrecerá incienso en mi nombre y ofrenda pura de cereal porque grande será mi nombre entre las naciones dice el señor de los ejércitos pero ustedes lo profanan cuando dicen la mesa del señor es inmunda y su fruto y su alimento despreciable las palabras que ustedes han sido las palabras de ustedes han sido duras contra de mí dice el señor el mismo Dios está diciendo que sus palabras son duras en otras palabras son que hirientes pero dicen que vamos que hemos hablado contra ti ustedes han dicho en vano es servir a Dios que provecho hay en que guardemos sus ordenanzas y que andemos de duelo delante del señor de los ejércitos por eso ahora llamamos bienaventurados a los soberbios no solo prosperan los que hacen el mal sino que también ponen a prueba a Dios y escapan sin ser castigados ¿cuántos de ustedes han pesado desácticamente de la misma manera? que se quejan yo creo que estoy dando todo porque ellos se ven más felices porque ellos tienen dinero para hasta hacer fiestas diario y estoy cuenta por cuenta por cuenta cheque por cheque por cheque ¿para qué molestarnos si miramos al mundo y pensamos que ellos se están divirtiendo? ellos hacen lo que les place y sigue siendo bendecido rompe las reglas y sus vidas parecen ser mucho mejor que la mía o si tú cantas en la iglesia y si leemos la biblia pero tu mente no está aquí está allá en el mundo ¿quién hizo eso? figurativamente y literalmente escápense corran y no mires hacia atrás la mujer de Lot fue el único mandamiento que se les dio desde el principio el único mandamiento fue no comas de este árbol y en este caso los ángeles le dijeron a él ¿cuál fue el único? no mires atrás no es que no corra no camine no grite no te caiga no te queje no mires hacia atrás porque el mirar atrás decía que 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 dejó la estufa prendida que extrañaba algo de atrás ¿cuál fue 316-18 dice entonces los que temían al Señor se hablaron unos a los otros y el Señor prestó atención y escuchó y fue escrito delante de él en un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre y ellos serán míos dice el Señor de los ejércitos el día en que yo prepare mi tesoro especial y los perdone los perdonaré como un hombre perdona al hijo que le sirve entonces volverán a distinuar entre el justo y el impío entre el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios hay buenas noticias para las personas que son fieles totalmente a Dios los que son fieles como dice la canción hasta la muerte los que dan todo por Dios me acordaré me acordaré de ustedes dice Dios y vendrá un día de distinción de los que aquellos que me siguen y de los que no por a simple vista no pueden ver el gran plano de la imagen el gran plan de Dios tal vez no lo veas hoy pero un día lo van a ver Malaquías 4 1 porque viene el día ardiente como horno y todos los soberbios y todo lo que hacen el mal serán como paja y el día que va a venir les prenderá fuego dice el Señor de los ejércitos que no les dejará ni una raíz ni una rama pero para ustedes que temen mi nombre se levantará el sol de justicia con la salud de sus alas y saldrán y saltarán como terneros del establo y ustedes pisotearán a los impíos pues ellos serán cenizas bajo las plantas de sus pies el día en que yo actúe dice el Señor de los ejércitos acuérdense de la ley de mi siervo Moisés de los estatutos y de las ordenanzas que yo les di en Horeb con todo Israel hay un gran día que viene dice el Señor donde es muy mala noticia para todo aquel que está alejado de Dios para todo aquel que miró atrás a la gran destrucción como la esposa de Lot pero hay muy buena noticia para aquellos que están sirviéndole a Dios aquellos que creen en Él aquellos que temieron y respetaron su nombre los que realmente fueron fieles hasta la muerte ¿cómo dice la canción? sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida sé fiel sé fiel ser cristiano es saber una cosa que nos encanta a todo el mundo esperar a tener fe y a tener eso que nos encanta a todo el mundo tener ¿verdad? es uno de los primeros yo tengo tanta paciencia cuando estoy manejando cuando yo me monto en el carro no necesariamente no necesariamente pero si alguien me pasa le quiero le quiero hacer carrera a mí me falta paciencia como decimos en Puerto Rico Puerto Rico como un tubo y siete llaves un montón yo les envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor día grande y terrible Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sean que yo venga y hierra y hierra la tierra con maldición el pueblo el pueblo de Dios tuvo que esperar cientos y cientos de años antes de la llegada del Mesías el ser paciente el perseverar en los días que sentimos mucha energía como hoy que estamos bien animados porque estamos entre nosotros y en los días en que estamos mal que nos enfermamos que nuestro cónyuge nos esté volviendo locos o locas que en el trabajo nos están poniendo la paciencia hasta el límite que tengamos comida o hambruna aunque estemos bien o mal tenemos que tener fe el ser leal aunque no veamos ningún resultado en el momento porque puede ser que tu vida sea completamente sin ningún resultado ni uno que todo lo que te salga en tu vida sea mal pero si fuiste fiel hasta la muerte verás el resultado pero lo verdad es la eternidad no me gusta donde estoy o en la situación que me encuentre no es malo decir que estás enojado no es malo decir que te duele no es malo decir que no te gusta la situación que te encuentras no es malo decir de que Dios estoy tratando pero no veo esta persona cambiar podemos quejarnos sin pecar de no dejarnos llevar que el mundo por el mundo solamente porque el mundo ofrece beneficio a la ligera ah tú te sientes mal estás cansado del mundo tienes mucha ansiedad ansiedad que tengo algo para ti ya sea una píldora ya sea un cigarrillo especial tengo algo para ti y el mundo siempre tiene algo que ellos llaman bendiciones que son rápidas solo porque no estás viendo las bendiciones que Dios te está dando no quiere decir que no te está bendiciendo en estos mismos momentos y tal vez por la razón la que tú piensas que Dios se ha alejado de ti es más bien de que tú te has apartado de él y él te está llamando él te está tocando la puerta tenemos que acordarnos que yo digo eso varias veces yo tengo que acordarme en vez de hacerlo plural cuando tenemos un problema si es verdad tenemos que orar por eso si de verdad tenemos que cambiar no yo debo que cambiar yo me tengo que acordar que los beneficios de esta tierra son nada comparado a los beneficios que Dios nos va a dar por la eternidad es una vida eterna es un cuerpo nuevo yo no sé ustedes pero tan solo con cuerpo nuevo yo me enlisto no más dolor no más tristeza no más deuda no más dolores de cabeza una vida nueva en Cristo el mundo las redes sociales las noticias les encanta porque ustedes vieron el video al principio no todo el mundo lo logró ver online pero la gente no le gusta ver muchos videos así tiernos cosas positivas ahora si tú prendes la radio prendes la televisión y lo primero que escuchas hay matanzas o explosiones espérate que tengo que escuchar eso el mundo se está destruyendo es algo nuevo eso se dijo ayer la gran venida de Dios es en estos momentos lo acaban de anunciar varias de mis amistades creen en Cristo pero son de los que creen en Dios viene en forma de rapto y a veces hacen la broma Samuel si te vemos subiendo me voy a enganchar de las patas para poder yo irme también porque mira cómo está pasando el mundo mira la destrucción mira la guerra Dios viene y a cada rato yo le digo saben que hay un pasaje que dice que al igual que el ladrón tú sabes cuando el ladrón viene el ladrón te manda un mensaje te lo manda por correo el próximo año a tal hora veré a tu casa y te voy a robar ese ladrón le falta experiencia aunque técnicamente tenemos un ladrón así se llama el gobierno pero eso es otra cosa que le llamen taxes es otra palabra pero sigue siendo lo mismo hay un día que vendrá y como ladrón en la noche que nosotros no sabemos cuando ellos vienen a robar Dios vendrá en ese gran día las nubes se abrirán las trompetas sonarán y el gran rey de reyes vendrá a buscar a los suyos amén vamos a orar amantísimo Dios Padre Celestial gracias por un día más de vida gracias por el la gran familia espiritual por la que me he encontrado señor gracias señor que a través de los tiempos hemos perdido muchos soldados en este mundo en esta gran batalla espiritual señor porque se han dejado llevar por las afanes de la vida por las bendiciones rápidas que el mundo pueda dar y decidieron rendir la lealtad al mundo y olvidarse de ti señor muchas veces hacemos sácticamente lo mismo cuando nos quejamos y pensamos que el maligno está ganando más fuerza que nosotros mismos señor ayúdanos señor a ser fuertes a ser fieles hasta la muerte y a pesar de que perdamos nuestra fuerza a pesar que tengamos días malos señor ayúdanos señor a tener la compasión con nuestros hermanos y hermanas a ofrecer amor no regaño sino amor el amor de cristo que nos ofreció cada vez que uno de sus amistades se sentía mal yo les ofrecía esas palabras de aliento ese amor verdadero señor ayúdanos señor a poder cargar con nosotros nuestras propias cargas y también ayudar a nuestros hermanos y hermanas las debilidades señor ayúdanos a ser fuertes en esta gran carrera en esta gran batalla y no es la que estamos viendo en las televisiones señor esta gran pelea esta gran guerra que ha existido desde el principio de la creación que está matando a toda la humanidad señor ayúdanos a ser fuertes espiritualmente hacer vías de luz en camino de otros y continuar marchando hasta la eternidad señor te damos gracias por todo en nombre de tu santo hijo padre amén